Ha vuelto a ocurrir. Josh Lucas se desentendió de su saga predilecta, Star Wars, y lo primero que hicieron sus sucesores al frente del proyecto fue hacer cine de niños para adultos con prostatitis. El enfado de los fans originales de ese cine infantil y aventurero, cuando pasada la trentena asistieron a las tres extraordinarias pecuelas de Lucas en el cambio de siglo, fue tal que al retomar la serie, una década y media después, Gigi Abrams solo tenía un propósito en mente, congraciarse con ellos. Hacer cine aventurero para niños que, antes que satisfacer a los chavales del momento, complaciera a los que se sentían propietarios de la serie, los que iban a llevar a sus hijos al cine para convencerlos de que lo suyo era mucho mejor que todo lo posterior. Eso fue El despertar de la fuerza, una película infantil para los niños muertos que miles de cuarentones tenemos dentro y queremos resucitar para crear los zombies que hoy padecemos. La razón no es que los adolescentes de los 80 seamos una generación de peor calidad moral que las anteriores o las posteriores, solo es que somos una muy numerosa en un occidente con pocos jóvenes y en el que nosotros poseemos el poder adquisitivo, de modo que nuestras pretensiones nostálgicas, que en otras generaciones serían ridiculizadas, ignoradas porque la muchedumbre de adolescentes con acné era la que mandaban las taquillas, ahora son tenidas en cuenta como si fuéramos niños enfurruñados, ni más ni menos. Y eso explica que el intento por actualizar la serie para sensibilidades juveniles del siglo XX, que fue lo que hizo Rian Johnson en la monumental feminista y atrevida Los últimos Jedi, que fue también recibida por las nuevas generaciones, por el feminismo, por la cultura queer y por la posmodernidad interracial, como causa de enojo en el casi cincuentón hombre blanco que una vez fue un niño que descubrió AC-3PO y R2-D2 y experimentó por primera vez el gozo y el prodigio, eso que solo se puede experimentar antes de firmar la primera hipoteca. Pero la ira de la próstata hizo su trabajo y obligó a Disney a firmar una bochornosa novena película, El ascenso de Skullwalker, en la que se escribieron escenas enteras, cuyo único propósito era rectificar ridículamente lo visto en las secuencias de la anterior película y pedir perdón a esos barrigudos y ya lopécicos fans originales que creían que si les devolvían una película con caspa, una película infantil para viejos, quizá volverían a experimentar la emoción incomparable de salir del cine teniendo pelo en la cabeza en vez de tener pelo en la espalda. Lucas, que es mucho más culto y sabio que buen cineasta, había puesto por escrito esa pulsión como origen del fanatismo en la boca de Anakin Skywalker en La amenaza fantasma. Yo no quiero que las cosas cambien. Los viejos fans no entendieron la contestación llena de sabiduría de su madre. Pero no puedes detener los cambios como no puedes detener la puesta de los soles. Y después, por si no se había entendido, añadía Vete y no mires atrás. No mires atrás. Anakin no hizo caso y aspiró a volver atrás e incluso resucitar muertos y rectificar lo ocurrido y así le fue. El tiempo, bien lo sabe Lucas, cambia el mundo. Cuando afrontó la cuarta entrega de Indiana Jones, identificó con buen criterio que la superchería religiosa de los años 20 y 30, en la que militaban los nazis, obsesionados con los objetos religiosos, pero también cientos de sociedades espiritistas y parapsicológicas de todo Occidente durante esas décadas, había desaparecido y había dado paso, en los años 50, al miedo atómico y la paranoia ufológica. Así que colocó la bomba y a los marcianos en el centro de la trama de su película, como los iconos del nuevo esoterismo de la época de la Guerra Fría. La transposición es intachable porque, entre otras cosas, Lucas es un perspicaz antropólogo cultural. Pero a la misma próstata que, joven y lozana y eficiente, le pareció perfecto que salieran almas en pena del Arca de la Alianza o que el Cali de Cristo fuera un perfecto bálsamo de fiera bras, ya hinchada y algo torpe, le pareció sacrílego ver un platillo volante salir de unas ruinas precolombinas. Así que el nuevo Indiana Jones, que gracias al cielo no es la catástrofe del cierre de Star Wars, ya sin Spielberg y Lucas en el puente de mando y con Harrison Ford al volante, ha devuelto a los nazis y sus cosas al centro del discurso. La brigada de la disfunción eréctil ha torcido la mano de la creación cultural otra vez. Es algo que debemos recordar cuando evaluemos por qué las derechas occidentales están siendo cooptadas o arrasadas por las ultraderechas nostálgicas, nacionalistas y predemocráticas. Como con el cine, los políticos lo hacen para que no proteste ningún cliente de la milagrosa pastilla azul de Pfizer. Pero no desesperéis recordar lo que le ha pasado a Mario Vargas Llosa, tarde o temprano el tiempo hace su trabajo. Sean cuales sean las potencias de tu resistencia, en el fondo, todos sabemos que no puedes detener los cambios, como no puedes detener la puesta de los soles. Ni siquiera Pfizer puede. Gracias. Gracias.